Este es el video de la niña mas inteligente del mundo En este video demostraremos que esta es la niña mas inteligente del mundo Haciéndole una serie de preguntas a las cuales ella responderá ¿Estas lista? ¿Estas lista para comenzar la serie de preguntas? A responder Ok, Aranza ¿Cuál es la capital de Venezuela? Caracas ¿Cuál es la capital de Bolivia? La Paz ¿Cuál es la capital de Brasil? Brasilia ¿Cuál es la capital de Colombia? Bogotá ¿Cuál es la capital de Cuba? La Habana ¿Cuál es la capital de México? Doral de México ¿Cuál es la capital de Honduras? Perus y Capa ¿Cuál es la capital de Italia? Roma ¿Cuál es la capital de Francia? Paris ¿Cuál es la capital de España? Paris ¿Cuál es la capital de Guatemala? Doral de Guatemala Clara ¿Cuál es la capital de Chile? Santiago de Chile ¿Cuál es la capital de Perú? Lima ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Washington ¿Cuál es la capital de Ecuador? Quito ¿Cuál es la capital de Canadá? De Canadá ¿Cuál es la capital de Japón? Tokyo ¿Cuál es la capital de Puerto Rico? Puerto Rico ¿Cuál es la capital de Dominicana? Santa Romina Puerto Rico ¿Cuál es la capital de Panamá? Panamá Panamá ¿Cuál es la capital? Ahí lleva 20 Ya 20 En este momento esta niña respondió 20 capitales del mundo Seguimos con la ronda de preguntas y respuestas Aranz ¿Cuál es el país más grande del mundo? Rusia Y ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? El Vaticano ¿Cuál es? ¿Cuántas horas tiene un día? 24 horas ¿Cuántas vueltas da la tierra alrededor del sol? ¿Cómo se llaman? La Casiata Nación Con esta serie de preguntas Esta niña demuestra que es la niña más inteligente del mundo ¿Cuál es el país más pequeño del mundo?